¡Hola y bienvenidos a Cosas Locas con Celebridades! El programa de hoy incluye las siguientes celebridades. ¡Manu Ginobili! ¡Sam Rayek! ¡Pedro Almodovar! ¡Y Camila Cabello! ¡Hola y bienvenidos a Cosas Locas! Yo soy su hospedadora Yasmín. Nuestro invitado primero por hoy es Manu Ginobili. ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Empezamos a la entrevista! ¿De qué país eres? Yo soy de Argentina. ¡Uuuh! ¡Interesante! Nosotros sabemos que eres alto, pero ¿cómo alto eres? Yo tengo seis pies y seis pulgadas de alto. ¡Wow! Cuando jugaste en el equipo de Argentina en los Juegos Olímpicos, jugaste contra los Estados Unidos en las semifinales. Este fue un gran partido para ti. ¿Cuántos puntos ganaste? Yo tuve vientenueve puntos. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Manu! Cuando viniste a los Estados Unidos, ¿para cuál equipo jugaste? Yo jugué para los espalones. ¡Oh! ¡Fascinante! ¿Quién es tu esposa y cuándo se casaron? Mi esposa es Marianneia y nos casamos hace 15 años. ¡Qué lindo! ¡Aww! ¡Wow! Bueno, gracias, Manu, por venir en el programa. Yo volveré con nuestro próximo invitado después del anuncio. ¿Quiere que era Nacho's paro no que era usar su regular olla de barro? Sí, usted dijo sí. Nuestros tenemos la cosa perfecta para usted. Es una olla específicamente para Nachos. Se llama Nacho Normal Crock-Pot. No la puede usar con otras comidas. ¡Usted vía morir! Nacho Normal Crock-Pot. Con este salimento, doscientos cincuenta pesos. ¡Comprélo hoy! ¡Bienvenidos de nuevo! Nuestra próxima invitada por el hoy es Salma Hayek. ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. ¡Muy bien! Empezamos a la entrevista. ¡Sí! ¿En qué país naciste y creciste? Yo nací en Cotacócolos, México. ¡Muy interesante! ¿Qué es un hecho interesante sobre ti? Cuando tenía doce años, yo fui a la escuela en Louisiana, Estados Unidos. ¡Wow! ¡Fascinante! ¿Cuáles son tus tres películas favoritas en que actuaste? Mis tres películas favoritas en las que actúes serían Bulls Russian y Grown Ups y Frida. ¿Tienes película nuestra este año? Sí, sí. Es la paradrama. ¡Miramos! 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 ¡Gracias! ¿Cuál interpretación te ganó una nominación de Mejor Actriz en los premios de la Academia? Yo fui nominado para un premio de la Academia por mi actuación en Frida. ¡Muy bien, muy bien! ¿Quién es tu esposo y dónde se casaron? Mi esposo es Francis Henry Pinot. Nos casamos en Paris, Francia, en el día de San Valentín. ¡Oh! ¡Romántica! Sí, sí. Gracias, Salma, por venir en el programa. Yo te veré como próximo invitado después del anuncio. ¡Estoy abrida, no hay no que asco! ¡Vamos a la ciudad de Chico de Chini! ¿Vosotros podemos montar las llamas? ¡Bien! ¿Quieres montar las llamas? ¡Sí! ¡Esto es un divertido! ¡Ten cuidado, mija! ¡Venga, o su quebra! ¡O tiene para monstruos llamas! ¡Es gratis! ¡Bienvenidos de nuevo! Nuestro próximo invitado hoy es Pedro Almodovar. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿De qué país eres? Soy de España. ¡Muy interesante! ¿Cuál fue la primera película que produjiste? En 1980, cuando tenía 31 años, tenía el suerte de elegir mi primer longometraje, que se llamaba Lucy Bomb y Otras Chicas del Montón. ¡Uuuh! ¡Qué bien! Describe tu primera cámara. Yo compré mi primera cámara cuando tenía 22 años, con mi primer salario de Telefónica. Y estaba una cámara super 8, entonces una muy buena cámara para esta época. ¿Qué es una de tus mayores primeras que has recibido? Pienso que mis mayores primeras fueron la Palmedo en el Festival de Cannes en Francia y para mi película Hablé con Ella. Y el Oscar, el Oscar del Mejor Directo para mi película, Todo Sobre Mi Madre. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cuál es tu película más famosa y en qué se trata? Es probablemente Todo Sobre Mi Madre. Y se trata de una chica española que pierde a su único hijo el mismo día que él se cumple 17 años. Y ella es totalmente destrozada para su pierda y ella va a viajar a Barcelona para encontrar el padre de su hijo que nunca supo que lo era. Y ella va a encontrar una serie de mujeres y está en el mismo tiempo y intentando buscar un nuevo sentido a su vida. So, una historia de mujeres prácticamente. ¡Muy interesante! ¡Miramos! ¡Miramos! Por cosa, alquenas a su voluntad, dos de las actrices que realmente triunfan sobre este escenario, hoy no pueden estar aquí. ¡Pobrecillas! A los que quieran, se les devolverá el dinero a la entrada, pero a los que no tengan nada más que hacer y para una vez que venís al teatro, es una pena que os vayáis. Si os queráis, yo prometo entreteneros contando la historia de mi vida. ¡Wow! Bueno, gracias, Pedro, por venir en el programa. Yo volveré con nuestro próximo invitado después de anuncio. ¡Hola! ¿Te eres dos pies y de cuero? ¡Sí! Entonces, bienvenidos a la clase de Baile Mariposa Bonita. Nosotros pensamos bailes como tango, samba, flamenco, cha-cha y falsa. Así que llamamos ahora al 316-737-1234. Bien, clase. Vamos a bailar en 3, 2, 1. ¡Acces! ¡Te vas a bailar en 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3! ¡Te vas a bailar en 4, 3, 4, 3, 2, 3, 3! ¡Oh, nos vemos en 4, 3, 2, 3! ¡Empecemos! ¡Incantando! ¡Muena! 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 Gracias por bailando con nosotros ¡Muena! ¡Gues! ¡Adiós! Bienvenidos de nuevo Nuestra última invitada por hoy es Camila Cabello ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Empezamos a la entrevista. ¿Cuándo naciste y dónde creciste? Yo nací en la Habana, Cuba y soy de Miami, Florida. Muy interesante. ¿Cuál fue la primera banda en la que estuviste? ¿Y cómo se formaba? Estaba en la Grupa Quinta Harmonia. Nos conocimos en el programa de televisión El Extractor. ¡Oh, sí! Muy bien. ¿Qué es un hecho interesante sobre ti? Ah, la forma más alta de educación yo tuve es la escuela secundaria. ¡Wow! ¡Fascinante! ¿Qué inspiró tu canción muy famosa, Habana? La Habana se inspiró en el lugar donde nací. ¡Oh! ¡Muy interesante! Y finalmente, puedes decirnos tu nombre completo. Mi nombre en realidad es Cada Camila Cabello Estubal. ¡Wow! ¡Fascinante! ¡Gracias Camila por venir en el programa! ¡Gracias! ¡Buenas noches a todos! ¡Gracias por mirar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!